Totalmente suelto ante sus piernas, capaz de ir hacia delante, hacia atrás, hacia del lado... De esta manera podemos entrar en los edificios de las partes estrechos, podemos extender el avión, el parco, los camarotes... De esta manera podemos construir la propiedad y, si fuese necesario, emplearla. Una sintonía perfecta. Ya está navegando al final. Aquí a Vivera va a reducir sin cuenta encima del sentido grande, va a reducir sin cuenta y se va a aproximar... ...de la entrada. Ahora tiene más osos. Mi nombre está aquí. Si está aquí, con la fórmula 1 se lo tiene. Todos atentos. Todos atentos. Están siendo un Яco Britannico. Están siendo alegres experience social. Lo brothers, amig crowdingo. ¡Nas tus bailes y estarí en eseidades! Y ya está medio en eseولo encima del tiempo, señor gran pastor Luis Guétéra. Gracias.